¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, vamos a continuar y hoy vamos a hablar sobre lo que son los elementos biogenésicos o también llamados bioelementos. Con eso, como ustedes han de haber visto al comienzo del sumario, con eso vamos a terminar lo que es la parte más, un poquito más teórica de lo que es la química orgánica para tener todos los conceptos claros. En todo caso, esta es una parte que a mí en forma especial a mí me gusta porque hablo bastante sobre lo que es bioquímica. Lo que es bioquímica y a mí esa parte me gusta bastante. En todo caso, miren, ¿a qué se llaman biogenésicos o bioelementos? Son aquellos compuestos, como la palabra mismo dice, son vitales, son primordiales para que exista la vida, por eso se llama bioelementos. Dentro de estos bioelementos se clasifican en tres grandes grupos. Esto también aprendámoslo bien porque esto siempre cuando nos toman evaluaciones el gobierno, lo que es INEVAL, se les cito a que ellos siempre están poniendo los elementos biogenésicos. Obviamente, los que realmente son un poco, son bastante fáciles, sino que hay que tener claros, ¿no es verdad? Porque eso no nos pone y no sabemos si estamos hablando de un elemento primario, secundario, terciario o en dónde estamos, nos confundimos. En todo caso, esperemos en la clase de hoy poner las cosas bien claritas, ¿no? Entonces, como había dicho, estos elementos para poder ser estudiados se clasifican en tres grupos. Bioelementos primarios, secundarios y terciarios o microconstituyentes. Ahora, mira, ¿cómo los puedes diferenciar entre uno y otro? El elemento primario son aquellos que están formados, dice, por carbón, hidrógeno, oxígeno y menores cantidades de nitrógeno, ¿no es verdad? Esto vamos a ver la parte de la formación básica de lo que son proteínas y además, mira, estos elementos primarios también se los llaman organógenos. ¿Por qué? Porque sin estos no pudiera haber vivido. O sea, desde que la vida, es decir, bueno, este ser vivo existe que tiene que formar órganos y esos órganos se forman a partir de estos simples elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno y pequeñas actividades de nitrógeno, ¿no es verdad? Entonces, desde que es un aminoácido, de que es una proteína, todo ser vivo, esto es básico. O sea, necesitan grandes cantidades y por eso es que el porcentaje de este grupo es del 96.2%. Necesitamos formar órganos para decir que estamos vivos. O sea, sin esto simplemente no existimos, no existe ningún ser vivo que no tenga estos elementos. Entonces, primarios, llamados también, mira, organógenos, formadores de órganos. En cambio, los elementos secundarios, mira, que baja enseguida la concentración, es un poquito menos cantidad que necesitamos que los primarios. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Los elementos secundarios son aquellos que van a hacer que nosotros estemos saludables. O sea, que nuestro metabolismo se permanezca estable, se permanezca bien. O sea, no necesitamos grandes cantidades con los primarios, pero tampoco tan poquitas cantidades como los terciarios. Entonces, estos elementos secundarios tenemos, entre ellos, tenemos, dice aquí, calcio, sodio, magnesio, potasio, cloridad, ¿no es verdad? Ahora, mira esto, quiero que te fijes. Si, por ejemplo, si yo tengo anemia, ¿no es verdad? De que estoy viva, estoy viva. O sea, pero en cambio no estoy saludable porque tendría una anemia. Así mismo, por ejemplo, si yo no tengo calcio, o sea, tengo una descalcificación, tengo un problema de que se me han bajado los niveles de calcio, no puedo decir de que no esté viva, estoy ciego viviendo, sino que tendría un problema de una calcificación, ¿no es verdad? El magnesio, todos estos elementos, por eso se llama, se necesitan en menores cantidades que los primarios, pero tienen mayor cantidad que en cambio los terciarios, son los que mantienen nuestra salud, necesitamos en cantidades para mantenernos saludables. En cambio, los terciarios, que también se llaman microconstituyentes, la palabra lo dice, necesitamos solamente pequeñas cantidades, porque si en cambio ponemos grandes cantidades, nos enfermamos. Por ejemplo, mira, aquí tengo el yodo y el flore, esto te voy a poner un ejemplo para que tengas claro. Por ejemplo, cuando tú te vas a un dentista, dice, le vamos a colocar este flore en los dientes, pero no te dice, sabe, que vaya y tómese una pastillita de flore cada seis horas por tres meses, o un mes, o quince días. No, ¿por qué? Porque si no has puesto un mandíbulo, simplemente no la vas a poder abrir. O, si en cambio el yodo, necesitamos en pequeñas cantidades, aquí al menos en Ecuador hubo un gran problema con el asunto del yodo, de que aquí hay una enfermedad cuando hay una deficiencia de yodo que se llama bocio, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que en la parte de lo que es la parte costera, como lo que es playa y todo aquello, siempre consumían la sal yodada, o sea, por los mismos elementos que están en la playa y todo eso. Entonces, no tenían ese problema de esa enfermedad que se llama bocio, pero en cambio, en las montañas, o sea, en la parte de la sierra, había bastantes pueblitos de que consumían lo que se llamaba la sal de piedra, o la sal de roca, que no tenía producto de yodo. Entonces, se hizo un gran estudio aquí en Ecuador, y se determinó que simplemente la sal que consumía en la parte de la sierra no tenía este elemento yodo, y por eso que era latente la enfermedad de bocio, que si tú quieres lo puedes googlear o lo puedes mirar sobre lo que está diciendo sobre bocio, porque el aspecto quedaba sumamente mal, bueno, da un poco de enfermedad y efectos secundarios en el pobre paciente. Pero simplemente, ¿qué era lo que pasaba? De que la sal que consumían ellos no tenía yodo, y de ahí se dio una ley de que, por orden del Ministerio de Salud, todo lo que es como salud pública, la sal que consumías actualmente en Ecuador, toda la sal es yodada, para evitar este tipo de enfermedad y ya no tenemos ese problema, ¿ok? Entonces, eso es para que te quede claro. O sea, no necesitamos, por ejemplo, cuando tú consumes una sal yodada, no vas a consumir, que te digo, media taza de sal, pues por el yodo que tengas, sino son pequeñas cantidades, pero esas pequeñas cantidades hacen la diferencia. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, microconstituyentes son aquellos que necesitamos en pequeñas cantidades, son pequeñas trazas, ¿no es verdad aquí? Tú puedes encontrar muchos más, acá también, pero es lo básico, es lo que tenemos que tener claro, o sea, los primarios o formadores de órdenes, necesitamos grandes cantidades para que exista y decir, esto tiene vida, ¿no es verdad? Todo ser vivo necesita para formar órganos estos elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, que forman lo que son las bases de los aminoácidos, es decir, las proteínas básicas y todo. Lo segundo, necesitamos mayores cantidades, en todo caso solamente que necesitamos para mantenerlos saludables, o sea, tenemos que consumirlos para mantener un metabolismo saludable, ¿no? O sea, no tan pequeñas cantidades como esto, pero para estar bien. Por ejemplo, las cantidades de hierro que debemos consumir, las cantidades que te digo de calcio que tenemos que coger, la cantidad de sal, acuérdate que la bomba de sodio necesitamos para poder mantener el equilibrio osmótico también. En cambio, acá solamente en pequeñas cantidades. Aquí te podríamos seguir hablando de muchas, de cada uno de estos, pero sería un poquito más extenso. Pero para que tengas una idea de qué cosa es y qué cantidad es y por qué se llama, yo creo que ha quedado suficientemente claro, ¿ok? Nos vemos a partir del siguiente video. Y ahora sí va haciendo ejercicios y teniendo todo ya de la parte teórica que hemos hecho en el bloque 1A, para que tengas más claro ya en el bloque 1B. ¿Ok? Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.